5 errores nutricionales comunes a la hora de entrenar. Hola, soy Blanca Pombal, bióloga especializada en nutrición deportiva y diplomada en fitness. 1. Entrenar en ayunas. Piensas que así vas a eliminar más grasa, pero lo que haces es tener menos energía y por tanto rendir menos en el entrenamiento. Acuérdate que la eliminación de grasa influye el déficit calórico diario total. 2. No te hidratas bien. El agua es fundamental para desarrollar las funciones metabólicas y por tanto para tener energía en el entrenamiento. Bebe suficiente agua y si es posible, acompáñala con un poquito de limón y de sal para recuperar los electrolitos. 3. No comes después del entrenamiento. Comer después del entrenamiento es muy importante para la reparación muscular. Una opción puede ser un yogur griego con unas nueces y un poquito de fruta. 4. Abusas de las barritas energéticas. La mayoría de las barritas energéticas están ultraprocesadas, así que trata de sustituirlas por alimentos naturales, como puede ser un poquito de pan integral con crema de cacahuete y un poquito de fruta. O pan integral con un poquito de pavo y aguacate. 5. El error más común. Terminas el entrenamiento y comes lo que te apetezca porque crees que lo has quemado. Recuerda que una hora de entrenamiento de fuerza basta solo 250 kilocalorías. Para conseguir resultados en un entrenamiento no se necesita solo sudar. Lo que comas antes y después influye en el resultado. No te olvides de darme un like si te ha gustado y de seguirme si quieres transformar tu cuerpo conmigo. Pombal Fit.